Bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años. Ella lavó su cara con esta mezcla 3 días y sus amigas solo preguntan cual es el secreto. Trata manchas, arrugas y pecas y la piel muerta. Ciertamente la limpieza regular de la piel es importante para mantener su apariencia saludable y la sensación de jovialidad que todos queremos reclamar. Al lavarse la cara por la mañana con bicarbonato de sodio y aceite de coco, en la noche ayudará a promover una buena hidratación de la piel y evite el exceso de grasa. Hoy en fórmulas para vivir 100 años te enseñaremos como prepararla. Desafortunadamente los cosméticos no pueden ofrecer resultados deseados porque contienen químicos dañinos y también cuestan una fortuna. Por este motivo recomendamos encarecidamente el uso de ingredientes totalmente naturales y seguros y efectivos especialmente para problemas de la piel. Bicarbonato de sodio y aceite de coco. Esta poderosa mezcla tiene efectos positivos en la piel y cicatrices. Trata el acné y el enrojecimiento y elimina la suciedad y el exceso de grasa en la piel. ¿Cómo realizar una limpieza completa del rostro? La limpieza completa del rostro debe ser ya una parte de rutina diaria, sobre todo si se trata de tener bien cuidada la piel. Sin embargo casi nunca sabemos exactamente que estamos usando para este objetivo, sobre todo si se trata de productos de bellezas comerciales. Muchos productos de lavado de la cara contienen muchos productos químicos y realmente podrían dañar tu piel. La solución es un limpiador facial natural que puedes preparar con productos naturales en casa para tener una piel limpia y saludable. La receta para una limpieza completa en el rostro implica dos productos que probablemente ya tienes en casa. El bicarbonato de sodio y el aceite de coco son efectivos y sorprendentes para tratar cicatrices, acné, enrojecimiento, exceso de suciedad y grasa, además de piel muerta. El bicarbonato de sodio por su cuenta es un remedio contra el acné, regula el nivel de pH de la piel, ayuda a los brotes de curación. El aceite de coco tiene fuertes cualidades curativas hidratantes y antibacterianas que benefician la piel mientras la nutre. La mezcla de estos productos crea una combinación segura y excelente incluso en pieles sensibles. Ten en cuenta que el aceite de coco extra virgen proporciona los mejores resultados. La cantidad de ingredientes utilizados varía según el tipo de piel. Si tienes piel sensible, usa el aceite de coco y el bicarbonato de sodio según la cantidad que vayas a usar. Si deseas utilizar la mezcla como esfoliante, prepara la mezcla en una cantidad más elevada. Instrucciones Combinar el aceite de coco y el bicarbonato de sodio y mezclar un poco de agua caliente se puede agregar para ayudar en el proceso. Aplica la mezcla en tu cara, puedes masajear tu piel suavemente con movimientos circulares y luego lavar inmediatamente con agua tibia o puedes utilizar la mezcla como una máscara facial y dejarla puesta durante varios minutos. Esperamos que esta mascarilla te sirva de mucho ya que mi amiga ha quedado con su rostro bello y radiante. Esperamos que te suscribas a nuestro canal, comparta esta información si te ha sido útil y no digas de que país nos ve, así sabemos que te has quedado hasta el final. Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios te bendiga y hasta la próxima.